La propuesta del alcalde mayor a la UAES, por la que su anterior directora habría renunciado a su cargo, ha generado polémica en Bogotá. Gustavo Petro le habría dejado la responsabilidad de la entidad de recuperar a los habitantes del Bronx a través de un pago por reciclar que saldría de la tarifa de aseo que pagan los bogotanos cada mes. ¿Qué dicen los recicladores de oficio? ¿Cómo reaccionaron los bogotanos? ¿Cuál es el análisis de los expertos? Este es el tema de la historia central de esta noche, que comienzo con Víctor Gasto. William, ¿qué tal? Muy buenas noches. A raíz de esta situación también se ha generado un poco de controversia, pues sería de alguna manera una modificación al proceso de inclusión de los recicladores que en estos momentos viene adelantando la administración distrital y que fue ordenada por la Corte Constitucional. Un nuevo traspié surgió en el proceso de inclusión de los recicladores que ordenó la Corte Constitucional en el modelo de aseo implementado por la administración distrital. Hoy el diario El Tiempo reveló que Lucía del Pilar Borges, directora de la Unidad de Servicios Públicos hasta el pasado 31 de julio, renunció a su cargo porque el alcalde Gustavo Petro le ordenó a la UASP pagar con la tarifa del aseo el reciclaje producido por los habitantes de calle del Bronx como si fueran recicladores de oficio entregándoles dinero. Según testigos citados por el diario, el mandatario dio la orden durante una reunión para la recuperación del Bronx argumentando que todos los habitantes de calle son recicladores naturales y por ende se les tiene que remunerar económicamente. Además, el alcalde habría asegurado que si esta población recibe dinero, dejaría de romper vidrios y robar para conseguir la plata. Ante esta decisión, Borges les comentó a varios funcionarios de la unidad que ella no violaría la ley sacando recursos de la tarifa de aseo con el fin de dar un destino diferente al de cubrir costos de la prestación del servicio y que los habitantes de calle no reúnen esas condiciones y por eso renunció. El sistema tarifario en la facturación de aseo permitiría el pago de un sueldo a los habitantes de calle que trasladan materiales reutilizables a las bodegas autorizadas según las organizaciones de reciclaje, Víctor. William, ellos argumentan que a los recicladores, ya sean habitantes de calle o recicladores de oficio, se les debe reconocer y remunerar de acuerdo al pesaje del material que entregan. Sin embargo, hay recicladores de oficio quienes en estos momentos se oponen argumentando que en la actualidad no hacen parte del censo. La Asociación de Recicladores de Bogotá aseguró que los habitantes de calle también cumplen tareas de acopio y por ello podrían ser reconocidos. El marco tarifario dice que se puede pagar por la tarifa de aseo la recolección, el transporte y el acopio. Sin embargo, aseguró que para que esto suceda, el distrito debe reconocer a las organizaciones de recicladores y así vincular a estas personas en el proceso. Lo que hay que hacer es fortalecer el proceso organizativo incluido con los compañeros de calle. Ella argumenta que cualquier persona que se acerque a bolsas como estas y realice tareas de reciclaje, por ejemplo, con el plástico, puede acceder, si lo lleva a una bodega de acopio, al pago que debe realizar la administración distrital. Pero en el reciclaje hay otra cara, como en el caso de José, quien no pertenece a ninguna agremiación y en estos momentos tampoco hace parte del proceso de inclusión ordenado por la Corte Constitucional. El transporte de los hijos al colegio, mis gastos, mi gaseosa y lo que yo uso, cuando no estoy en la casa me toca almorzar por acá y dejar el diario en la casa, son 35, 40 mínimos así ras. A pesar de que desde 1999, hace 15 años, está en el oficio, tiene su carreta y recorre las calles de Bogotá, asegura que no está en el censo del distrito y por tal motivo, en estos momentos no es beneficiario de ningún programa de reciclaje. A mí nunca me han llamado ni estoy allá en lista, pero tengo copias de que soy reciclador porque en la fiscalía tengo un accidente donde costa de que a mí me accidentó un carro con un esferado. Se calcula que 70% de los recicladores de Bogotá no están reconocidos. A propósito de esta coyuntura, ¿qué tanto están reciclando los bogotanos? Johan, usted acompañó hoy en la labor de recolección a uno de los carros recolectores de basura en Bogotá. Se subió al carro, estuvo pendiente, la gente está reciclando o no. Wilen y televidentes, muy buenas noches. Pues mire, según los trabajadores de las compactadoras de basura, los bogotanos sí estamos teniendo el hábito de reciclar. Sin embargo, en el recorrido que hizo City Noticias, al menos en la localidad de Ciudad Bolívar, no vimos que los ciudadanos estén clasificando los residuos. Para conocer cuáles son los hábitos de reciclaje en Bogotá, visitamos la localidad de Ciudad Bolívar. Nos subimos en uno de los carros de aseo capital que inició su recorrido desde las 4 y 30 de la mañana. ¿Usted cree que los ciudadanos están reciclando, están separando los residuos por bolsas? Sí, señor, hay mucha gente que sí lo hace y pues otra no, pero sí, sí se ha visto el cambio. Aparentemente en este sector no hay una cultura ciudadana por separar los residuos para reutilizarlos. Como podemos observar, es difícil que los ciudadanos hagan la separación de los residuos. A ellos no están acostumbrados a eso, de pronto no les queda tiempo, de pronto no se sabe, pero es muy poco lo que se encuentra ya, mejor dicho, el material escogido. La comunidad se les ha perivonado, se les ha hecho campañas de aseo también por parte de aseo capital, pero la gente no entiende que está prohibido botar basura y escombros. Absolutamente toda la basura se revuelve en este carro. Se hace la recolección y toda se compacta y toda se dirige a un mismo sitio. Pero hay ciudadanos que sí tienen conciencia por una mejor conservación ambiental. Pues no, la verdad es que mi señora es la que está reciclando, él ya tiene arriba sus paquetes de reciclaje. Días viernes está pasando el camión puerta a puerta a recoger el recicle que están haciendo los ciudadanos. Hay muchas personas que no quieren aceptar esto, entonces es falta de cultura ciudadana. Finalizamos este recorrido en el Colegio León de Greif, cuyas dos esquinas, esa de allá y esta de acá, son un basurero. Esto precisamente Víctor tiene cifras sobre el reciclaje en Bogotá, donde la cultura ciudadana y la socialización son los aspectos fundamentales para poder separar la basura y llevarla como toca. Por supuesto William, y lo invito para que veamos precisamente estas cifras. Lo que se genera en Bogotá todos los días. 6.400 toneladas de desechos y según el registro único de los recicladores de oficio, hay inscritos 20.643. Sin embargo, solo 13.456 están reportados en la planilla de pesaje, es decir, dentro del censo. Pasamos ahora a ver el siguiente porcentaje, donde 7.419 recicladores están carnetizados. Esto a fecha 30 de junio de 2014 y representan 65.81% del total de la población recicladora de la ciudad. Muy bien, y para ampliar este tema nos acompañan recicladores de la localidad de La Candelaria y de Santa Fe. Están aquí doña Betty Vanejas y doña Ana Vides. Doña Betty, muchas gracias, muy buena noche, doña Ana, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es el oficio de ustedes? ¿Cómo es el trabajo de reciclar? Bueno, nosotros estamos cogiendo rutas, tenemos un trabajo con Santa Fe en este momento, en el cual seguimos cuadrantes, en el donde hacemos un recorrido por cuadrantes con otras organizaciones. ¿Cómo le parece a doña Ana la propuesta del alcalde de que con la tarifa que pagamos los bogotanos, le paguemos a quienes hacen ese mismo oficio pero no están todavía organizados y que viven en el Bronx? Pues, yo estoy de acuerdo porque todos tenemos derecho a vivir y ellos tienen también derecho a que también nos ayuden. A que se ganen su plática. ¿Cómo es el trabajo día a día de ustedes? ¿Qué tipo de desechos recogen? ¿Cuánto dinero consiguen en promedio al día? Bueno, es relativo, porque es que muchas veces lo que nos sale a nosotros es más plástico y el plástico pues tiene un valor menor, no pesa y cosas así, ¿cierto? Dependiendo del material y dependiendo de la fuente. Nosotros le llamamos fuente a los lugares donde nos dan el reciclaje. Claro. ¿Ustedes se han venido con las bolsas con las que normalmente trabajan? Si quieren, me dejan ver un boitito. ¿Qué tipo de desechos son los que les sirven para ustedes ganarse la vida? Bueno, acá tenemos lo que es las botellas de PET. Que es material reciclable. Sí, sí, señor. Tenemos de... Es un material voluble, pero no... O sea, esto inflado no pesa nada. No pesa nada. Nada. Y se ve bastante y dicen, uff, pero eso es una cantidad de plata. Y no es mucho. ¿Ustedes tienen...? No, no pesa. Al hacerlo en esta forma como está acá, no pesa nada y no queda... Y a ustedes les pagan es por peso, ¿no? Por peso, sí. Es decir, una bolsa como esta que no puede pesar más de un kilo. Eso ahí no hay sino un... Ahí no hay sino dos kilos. Dos kilos. De dos a tres. ¿Cuánta plata les pagan a ustedes por eso? Por el kilo nos pagan doscientos. Doscientos pesos. Son cuatrocientos. Y esto significa... ¿Cuánto tiempo de trabajo para ustedes? Pues a veces tres o cuatro horas. Porque no solamente lo... Cargamos esto. También el plástico. Sí. Que el plástico para... Tenemos el plástico que también lo traemos así. Sí. No pesa tampoco, pero es el que más daño está haciendo al medio ambiente. Claro que sí. Medio ambiente. Y esto lo venden ustedes en los puntos de reciclaje donde están las organizaciones. A veces donde... En la primera bodega donde encontramos, lo vendemos porque es bastante engorroso cargarlo. Perfecto. Y por ejemplo, este plástico no lo compran. Ah, ¿no? ¿Por qué no lo compran? Es el plástico chirrión. ¿Chirrión? ¿Se llama? Se suena. Ah, claro. Entonces, ese plástico no lo compran, pero sí contamina, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué no lo compran? Si este plástico se va a las alcantarillas, lo tapa. ¿Y por qué no lo compran? Porque tiene un precio... O sea, la industria exige una determinada material. Sí. Y por ejemplo, ese es de baja. Le llamamos plástico de baja. Sí. Sí. Y este es para elástico de alta. Y lo usan para otras cosas. Pero entonces, la industria sobre este material es muy poquito. Pues bueno, doña Betty, muchas gracias por habernos contado cómo es su trabajo. Doña Ana, muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, personalmente. Gracias. 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 Gracias.